Recuerdo aquel día que te conocí Por primera vez yo pude ser feliz Pero tú te fuiste y ya no estás aquí Fueron tantas cosas que aprendí de ti Ya sé que puedo, lo que pasa es que no quiero Aceptar que ya te perdí Que esto se escuche hasta el cielo Porque pa' ti no hay relevo Tú siempre vas a vivir aquí Anoche yo te soñé Y cuando desperté Yo de nuevo me pregunté ¿Por qué te hice tanto daño? Sabiendo que me querías Me porté como un extraño Haciendo de tu vida una pesadilla La casa se encuentra sola Y yo extraño tu compañía Tú sabes que tengo de sobra Pero yo no quiero otra loca Porque eres tú la que me importa Aunque tu amiga me dijo Que ya tienes otro Y que Kersi te valora Que te dio la felicidad Que yo no pude darte un amor de calidad Como el que yo no quise darte Ahora sé que yo podía Pero yo no fui más que un cobarde Y aunque quiera o no quiera Hoy solo tengo que aguantarme Recuerdo aquel día que te conocí Por primera vez yo pude ser feliz Pero tú te fuiste y ya no estás aquí Fueron tantas cosas que aprendí de ti Ya sé que puedo Lo que pasa es que no quiero Aceptar que ya te perdí Y que esto se escuche hasta el cielo Porque pa' ti no hay relevo Tú siempre vas a vivir aquí Pumándome un cigarrillo Sentado aquí en mi cama Sé que sentiste un alivio Aquel día que de mi vida te marchabas Porque allí se te acabaron Todos los dolores de cabeza Que yo siempre te causaba Y te juro que yo cambié Pero ya te encuentras lejos Y no quieres saber de mí Está bien yo lo acepto Pues ya sé que te perdí Tú sabes cuánto te quise Y aunque no lo demostré Te llevo en el corazón Porque no fuiste cualquiera Fuiste mi primer amor No cualquier perra Como de esas que se encuentran A la vuelta de la esquina Porque si a ti se te olvida Te recuerdo que yo a ti te conocía Desde que eras una niña Yo sé que me quisiste Si realmente me amabas Estuviste en las buenas Y en las malas Te las rifaste conmigo Cuando estuviste a mi lado Nunca me sentí solito Pero yo fui frío como hielo Yo sé que nos decíamos Hasta la muerte La última vez que peleamos Pero al final del día Yo sé que no nos odiamos Solamente dame un chance Pa' poder recuperarte Si nuestro castillo de amor Se nos vino para abajo Pues de nuevo Ahora volvemos a empezarlo Volvemos a empezar Volvemos a empezar Recuerdo aquel día que te conocí Por primera vez Por primera vez yo pude ser feliz Pero tú te fuiste Ya no estás aquí Fueron tantas cosas Que aprendí de ti Ya sé que puedo Lo que pasa es que no quiero Aceptar que ya te perdí Que esto se escuche hasta el cielo Porque pa' ti no hay relevo Y siempre vas a vivir aquí Alexander Rekord Manil Tu rapero favorito Guatemala está presente Manil Gracias por ver el video Gracias por ver el video